Sorpresa en el Ayuntamiento de Zaragoza, el Partido Socialista ha decidido suspender la negociación de los presupuestos con el equipo de gobierno. Los socialistas rechazan la inclusión en la gestión directa del servicio del 010. Todo ello, Lorena Izquerra, a una semana de que se apruebe el presupuesto en comisión. Los partidos de izquierdas no terminan de ponerse de acuerdo. Zaragoza en común presentó el proyecto de presupuesto en el mes de noviembre y parece que desde entonces todo iba rodado. Pero esta misma mañana, después de que el equipo de gobierno incluyera la remunicipalización del 010 dentro del documento de plantilla anexo al presupuesto, los socialistas anunciaban que suspenden las negociaciones, que se descuelgan de esa mesa de conversaciones porque dicen sentirse engañados. Aseguran, según nos han contado en rueda de prensa, que el propio alcalde les dijo que la negociación del rescate de las trabajadoras del 010 se negociaría a posteriori. Por ello han decidido suspenderlas. Por parte del equipo de gobierno le piden al grupo socialista que vuelva a sentarse a la mesa para alcanzar un acuerdo global. El grupo socialista da por suspendidas todas las negociaciones presupuestarias con el gobierno Ezequiel. De esta manera, el Partido Socialista anunciaba que de momento no se iba a volver a producir esta imagen. La de ellos con Chun Taragonesista y Zaragoza en común negociando el presupuesto de 2017. La clave de la suspensión está en la intención del equipo de gobierno de incluir en las cuentas la gestión directa y la plantilla del servicio 010. Para el PSOE, esta decisión les genera muchas dudas legales. ¿Dónde está un alcalde que no le preocupan o que no salgan los presupuestos de su ayuntamiento que son los que permiten gobernar la ciudad durante este año? El gobierno asegura que ellos van a continuar con su intención de municipalizar el servicio. Creen que se pueden encontrar alternativas, pero ven necesario recuperar la negociación. Si no se habla es difícil llegar a un acuerdo. Nosotros hemos manifestado públicamente, sobre todo por lo que ha dicho el portavoz socialista, que el 010 no sería un problema y que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con la plantilla. Chunte Aragonesista le exige al alcalde que lidere las negociaciones del presupuesto y asegura que el ayuntamiento está viviendo una situación de extrema gravedad.